¿No estaba soñando? Desde que nací, he estado en el fondo de la cadena alimenticia. Puedo cambiar todo con un cuerpo como este. Mi nombre es Park Hyun-suk. Es muy sexy. Es muy guapo. Mira ese cuerpo también. Ay, Dios. La gente siempre se reía de mí. No tenía amigos. ¿Cómo alguien puede estar así de gordo? Quédate ahí. Ese es tu lugar, pedazo de mierda. Soy un ser humano como tú. Sí lo soy. ¿Quién es? ¿Esa persona? ¿Esta persona? ¿Soy yo? Mi nombre es Park Hyun-suk. Ay, Dios. Mide más de 1,80. Es muy sexy. Soy muy ligero. Ambas personas soy yo. Puedo cambiar todo. Con un cuerpo como este.